bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de realidad virtual móvil hoy vamos a probar este juego llamado puzzling place que me ha hecho llegar la desarrolladora y que ha sido lanzado en la oculus store hace apenas unos días así que ya me han contado que está bastante genial y vamos a ver qué tal está apareciendo piezas tenemos supongo que esta es la pantalla de título y aquí están mis manos y bueno vamos a ver dice aquí las piezas para comenzar ok, entonces oye está genial porque podemos mover las piezas a nuestro antojo un rompecabezas bastante interesante y muy diferente a lo que estamos acostumbrados sé que al igual que es mi caso yo sé que es el de muchos la primera vez de jugar al rompecabezas así a este estilo de realidad virtual y bueno aquí tenemos lo que es el panel del juego el panel principal vemos que podemos descargar incluso nuevos rompecabezas vamos a ver por acá rápidamente lo que son las opciones tenemos opciones de audio que bueno siempre yo acostumbro bajar un poquito aquí en el máster ok tenemos lo que son los controles una guía de cómo son los controles pero vamos aquí porque está como cargando ven si se fijan está como cargando los diferentes rompecabezas por ahí leí también que van a ir añadiendo nuevos nuevos puzzles nuevos rompecabezas así que esto está bastante interesante vamos a probar este primero que está acá ok ya estamos dentro bueno aquí nos muestran figuras de cómo es completamente el rompecabezas aquí tenemos las diferentes piezas he visto que hay unos con muchísimas piezas para armar estoy en un entorno totalmente virtual y pues vamos a ver porque está algo complicado este rompecabezas es totalmente 3d y aquí tenemos los diferentes ángulos de cómo es esto nos sirve de guía entonces vamos a comenzar por acá ok nosotros vamos trayendo las piezas vamos teniendo acá por ejemplo esta me parece que bueno no a ver con esta no tampoco ok ok vamos a ponerlas acá hay total total libertad podemos traer las piezas que queramos manipularlas como queramos y dejarlas donde queramos entonces ajá aquí me parece que no mejor que no me parezca ok vamos a ver porque esto es para de verdad relajarse pero no vamos a poner esto acá vamos a traer esta ok a ver si coincide de alguna manera ok entonces vamos a traer las partes de abajo esta puede ser acá esta acá esta viene siendo otra esquina que aquí uy al fin jeje ok entonces damos vuelta me parece vamos a ver esto a ver no ya va ok veamos bien la forma ok vamos a traer otra a ver cual puede ser esta puede ser esta viene siendo como de la parte de arriba ok ok ah ok ah 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 Gracias. Perfecto, vamos a ver si coincide con esto, excelente, ya tenemos bastante avance, entonces ahora, esta va acá, ok, vamos a ver, poco a poco lo vamos resolviendo, esta es una de las esquinas, si, no, vamos a dejar esta por acá, ok, quizás es así, vamos a traer esta, ok, no, todavía no, esta puede ser otra esquina, y para hacer el primero está un poco complicado, pero uno se va a ir acostumbrando, y ya luego los demás se van haciendo fáciles, o por lo menos no tan difíciles, vamos a ver, ok, excelente, tienen todo lo que ya tengo armado acá, lo puedo ver como quiera, entonces acá, este debería ir aquí, perfecto, ok, vamos a dar vuelta, este, aquí, genial, genial, y cada vez son menos piezas, por supuesto, y va siendo satisfactorio, esto debería ir acá, perfecto, creo que estas son partes de arriba, ok, vamos a traer esta, a ver, según, ah, mire, yo me puedo traer las, ah, las guías me las puedo traer, que bueno, ok, entonces, esta parte, ok, esta viene siendo, esta que tenemos acá, ok, ok, entonces coloco aquí, a ver, que me falta, que me está faltando, esta es una parte interior, ah, miren, esta, creo que es la que faltaría, aquí, ok, la guía ayuda mucho, esta escalera creo que es por el otro lado, bueno, si, voy haciendo esta parte, por lo que yo voy a girar acá, ok, ya vi que acá hay una puerta, que, vamos a ver si la logro, encontrar, ok, esta parte aquí, no, de las que ya tengo, no veo la puerta, ok, esto va aquí, ajá, excelente, entonces, entonces, miren, ahora podemos ver un poco el interior, ok, esto, creo que viene siendo de la puerta, así, ahí, ajá, sí, 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 eso iba ahí, pero este no va aquí, es raro, ok, este, indiscutiblemente, miren, ya lo tenemos casi listo, ok, vamos a traer esta pieza, ok, esto, creo que, con cual otra podrá ir esta, vamos a ver, ok, entonces, esto, no, aquí, ya va, no, un poco, un poco, ok, este sí va aquí, este es para jugar, y relajarse, de hecho, para jugar sentado, creo que va más, una experiencia para jugar sentado, esto, esto debería ir acá, excelente, me encanta cuando, cuando uno coloca la pieza donde es, la animación y el sonido que hace, entonces, esto es una parte de arriba, ya vi dónde va, va así, ok, ok, esto, a ver, no, esta la voy a dejar, más a lo último, esto debería ir, a ver, ya va, necesito, esta, ok, excelente, ven, la guía ayuda mucho, entonces, esta, va acá, ok, a ver, quiero ver cómo va, el interior se puede ver bien, sí, me quedan, uy, me quedan muy poquitas piezas, como, cinco, no, dos, cuatro, cinco piezas, cinco piezas, sí, a ver, esto, miren, y aquí se complica la cosa, aquí, excelente, esta parte, creo que, bueno, ya por los lados no veo, más que colocarlo, sino por abajo, aquí, este que falta acá, me quedan dos piezas, ya estos son con los planos del interior, a ver, porque me parece que efectivamente aquí falta algo, yo no sé cómo colocarlo, pero es una parte interior, vamos a probar con esta, no, y solamente me quedan dos piezas, ah no, me quedan tres, miren, esta es la parte que falta, no la había visto bien, así, excelente, ok, entonces, esto, no, a ver, si es esta, tampoco, pero ahora sí me quedan dos piezas, y ya no las puedo retirar, a ver, vamos a ver qué es esto acá, qué es esto, no sé qué es esto, estas dos piezas no van, ah, bueno, miren, fíjense, puedo guiarme por la parte de arriba, aquí va, aquí va, excelente, y esta es la última, mira cómo brilla, y esta última, no puedo perder mucho tiempo, a ver qué va, por aquí, es la parte del techo, por lo que veo aquí, aquí está esta parte, así, así, entonces, a ver, listo, Primer rompecabezas Si tardé un poco pero De verdad está bastante genial Acá están los planos Y aquí está el modelo Terminado Así que bueno Por ahora yo me despido De verdad les recomiendo muchísimo este juego Acaba de salir, tiene un costo de 14.99 dólares O 15 euros Y lo encuentran oficialmente En la Oculus Store En la descripción de este video van a encontrar El enlace oficial de compra Y pues la verdad está Bastante genial, yo voy a traer Más niveles Obviamente acá al canal Así que no duden En comprarlo, recuerden como siempre Compartir, dejar cualquier duda Abajo en los comentarios, apoyar con un buen like Y nos vemos en una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video.